¿Qué es la voz de la voz de la empresa activa? ¿Qué es 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 la voz de la empresa activa? Primero cuéntame un poco acerca de ti porque la gente no sabe qué es lo que haces Bueno, perdóname porque estoy medio perdido Isabel maneja un blog que es muy conocido que se llama La brújula del canto Donde da clases no solo de canto sino de temas vocales Y ahora sí, Isabel cuéntanos un poco tu actividad para la gente Bueno, yo tengo una formación como músico, como ingeniera también Y como pedagoga del canto Entonces obviamente mi elemento, mi pasión es este trabajo con la voz Sí que es verdad que empecé a trabajar con la voz cantada Pero la cuestión es que con el tiempo fui haciendo formaciones para diferentes profesionales Para docentes, para determinadas empresas, para mandos intermedios, etcétera ¿Por qué? Pues porque ese manejo de la voz cuando se hace un uso muy intensivo Ya no es solo preventivo Sino también los profesionales necesitan de recursos que les permitan entender la voz Saber que les afecta y poder poner, por así decirlo, un autorremedio Siempre le digo que, y también lo comento en el libro Que hay una conciencia sobre la prevención en los problemas bucodentales Es decir, en cuestión de 50 años Hemos aprendido todos que nos tenemos que lavar los dientes Que nos tenemos que enjuagar después de cada comida Y entonces eso ha disminuido considerablemente todos los problemas bucodentales en general en la población Sin embargo, con la voz, como es algo como lo aprendemos de pequeño Y ya pensamos que no hay nada que hacer Claro, pues no es susceptible de ser cuidada o mejorada Pero realmente yo siempre digo que si uno tiene una serie de recursos básicos Puede salir de casa con la voz guapa O sea, igual que nos peinamos Y sobre todo si se va a hacer en el ámbito laboral Un uso de más de cuatro horas Como es el caso de los docentes o los comerciales O los médicos o los abogados ¿Por qué? Pues porque ese tener en forma la voz Va a permitir que la persona, por así decirlo Se olvide de ella y pueda estar centrada en comunicar Aquello que necesita comunicar en un determinado momento Si uno está pendiente de ¿Me va a salir la voz o no? ¿Me voy a quedar afónico? ¿No voy a llegar al final de la semana? ¿Me encuentro mal? ¿Sabes? Todo eso va a interferir Digamos en el desempeño del trabajo normal y corriente Se podría decir que hay dos grandes vetas Por lo cual la voz es importante en toda profesión Una en la que tú estás mencionando ahora Que es una cuestión de prevención de salud, digamos Y de preservar una herramienta Y la otra es Que también se aborda en el libro Es una cuestión de mayor eficiencia en nuestro trabajo Ya sea que seamos maestros que tenemos que transmitir un mensaje O que seamos ejecutivos que tenemos que hacer una presentación Para conseguir un crédito O para presentar un producto O los vendedores que están todo el tiempo hablando Entonces está la versión de la eficiencia Y la versión de la salud Que en realidad es una sola, ¿no? Pero digamos Sí, a ver Yo siempre hablo de que uno puede estar Con su voz O en la relación con su voz Porque en el fondo La manera en que nos expresamos La manera en que nos escuchamos internamente nuestra voz Hace que se configure nuestra personalidad O nuestra manera de afrontar muchas veces Las situaciones en el día a día La cuestión aquí es Si estás en el círculo virtuoso Es decir Tienes un buen gesto vocal Tienes una buena salud física Tienes una buena autoconciencia Manejas bien el lenguaje Eres capaz de hablar con intención Con emoción Adecuando el mensaje A las personas con las que te estás dirigiendo Y demás Pues estás, digamos, en un círculo virtuoso Que eso, pues es Digamos, el equivalente a una salud vocal A una eficiencia A lo que debería ser normal Pero qué pasa cuando nos salimos de ese círculo virtuoso Y muchas veces sin darnos cuenta Con pequeñas cosas que pueden afectar la voz Y que a lo mejor no somos conscientes De que pueden afectar la voz De repente entramos en un círculo vicioso Y te pongo algún ejemplo ¿Sabes? Muchas veces un impacto emocional fuerte Puede hacer que uno De repente esté cerrado Esté deprimido Empiece a bajar el tono de la voz Empiece a dejarse físicamente O no ejercitarse físicamente A descuidar la alimentación A no dormir bien Y de repente ese equilibrio Que podía tener Se rompe Y claro Aquí es donde entra en juego El tipo de estrategias O el tipo de visión Que damos los pedagogos de la voz Que es posible reestablecer Ese equilibrio Por un lado Pero no solo eso A la gente que no tiene en principio Ningún problema vocal ¿Sabes? Ni tiene que ir al otorrino Ni nada por el estilo Hay determinados recursos Que le van a ayudar Pues eso A tener Ese ¿Sabes? Esa voz en forma ¿No? Y claro Perdón, no estoy entiendo O sea que la voz podría ser Por un lado un síntoma De otras cosas Que nos estén pasando Y además de un síntoma Podría ser justamente La herramienta Que nos permita Convertir ese círculo Vicioso En un círculo virtuoso ¿No? Claro Si se sabe Si se sabe un poco atribuir ¿No? Por ejemplo Yo hay cosas Que he observado ahora ¿No? Y que parece una tontería Pero incluso Los odontólogos También lo están observando Pues que En esta situación En la que estamos El uso de las mascarillas A veces hace Que Sabes que haya Demasiada tensión En nuestra boca Y entonces Esa cosa pequeña ¿Vale? Va estrechando el espacio Va impidiendo Que podamos abrir la boca Que podamos proyectar la boca Incluso que podamos respirar De una manera normalizada Y eso puede En determinados momentos O en determinadas situaciones Pues alterar ese círculo virtuoso ¿Qué tenemos que hacer? Pues intentar compensar ¿Sabes? Compensar pues Pues con estiramiento ¿Sabes? Con movimientos ¿Sabes? Tenemos que buscar las estrategias Que nos permitan No salirnos de De ese lugar En el que nuestra voz Suena de una manera eficiente Y no solo eso También tenemos que pensar En Cómo ofrecemos los mensajes Cómo Cómo estructuramos Nuestro Nuestro lenguaje Y nuestros mensajes Porque A más Concisión Por así decirlo Y a más Intención Más efectivos son Y menos Tenemos que irnos Por las ramas Por así decirlo Para Para conseguir Y ahora has mencionado Algo que Claro a mí Ni se me había ocurrido ¿No? El tema de las mascarillas Por un lado El El efecto Que nos produce El tenerlas todo el tiempo Y el otro Es el Gente que tiene que estar Todo el día Hablando a través De las mascarillas Donde Pierdes un montón De lenguaje gestual Y supongo que La gente termina gritando más Usando más Más La fuerza O no No sé No sé exactamente Si es algo que no había pensado No sé si tú lo tienes A ver A ver Eso menos visto Con gente con la que trabajes Sí El hecho de De quitar Parte del lenguaje No verbal ¿Vale? Sucede como cuando hablamos Por teléfono Y no vemos La cara O el cuerpo del interlocutor Acaba también Agotando ¿No? Porque El cerebro De la persona Con la que estás Interaccionando Está intentando descifrar ¿Sabes? Es algo Como muy ¿Sabes? Muy Muy nato ¿Sabes? No podemos Permanecer Impasibles Ante la expresión facial De los demás O sea Si tú estás hablando Con una persona Y de repente Le pones una cara larga Te aseguro Que eso va a influir En cómo va A seguir Interaccionando Contigo Sin embargo Si hay una cara sonriente Un buen tono Un mensaje Bien estructurado Eso va a influir En Digamos En compensar Esa carencia Pero sí es verdad Que La comunicación Humana No es solo La voz Es ¿Sabes? Es la actitud corporal Es ¿Sabes? Es la mirada Es la gestualidad Y Necesitamos de ella Para Para estar un poco En el mundo Seguramente Si estuviéramos hoy Que no estuviéramos Detrás de la pantalla ¿Vale? Nos sentiríamos más cómodos De ver Pues esa gestualidad ¿Sabes? Cómo movemos las manos Cómo Sí Porque ahora Veo tu rostro Veo Las manos De repente aparece Aparece la mano rápida Pero claro Te pierdes bastante Aunque obviamente No tanto Bueno Todas las cosas Son las que justamente Bueno Respuerzan la importancia ¿No? De lo que tú haces Como coach vocal Y de la importancia De las cosas Que mencionamos En el libro Que es muy importante Que la gente tenga en cuenta Y yo en su momento Antes de hablar contigo Para escribir el libro Estuve buscando Me parece Hay muy poca literatura Sobre el tema Como dices tú Todo el mundo habla De cómo presentarse Cómo hacer una Una presentación Un PowerPoint Un speech Un elevator pitch Etcétera Pero nadie Menciona la voz en sí El tono de la voz Que tienes que usar Etcétera Porque es parte De la presencia Si tú estás Muy bien vestida Muy maquillada Y luego te sale Una voz de pito Y te arruina Toda la presentación Y es algo Que se puede trabajar Cada uno viene Con una voz más gruesa Más aguda Etcétera Pero todo se puede trabajar Yo tiendo Por ejemplo Hablar demasiado rápido Cosa que ahora Con los podcast Me estoy dando Más cuenta que nunca Pero son cosas Que voy a intentar Corregir Sí Sí, Sergio Una cosa súper importante Y además Una herramienta muy potente Es precisamente esa Grabarse Porque cuando uno se ve Y se escucha Dice Dios mío Estoy haciendo esto Tan mal hablo Si no me gusta En otras personas ¿Por qué lo hago yo? Y sí Mira Yo realmente Cuando empecé A hacer las formaciones Claro Empezaba dando Mucho contenido De voz ¿Vale? Pero luego Me daba cuenta Que bueno El trabajo De las emociones O el trabajo De cómo Haces El mensaje Cómo construyes Los mensajes Es importante Entonces En el libro Yo hablo De Digamos De tres Grandes aspectos Que hacen No hay mensajes Sin emoción La emoción Siempre puede ser Más o menos Explícita Más o menos Con un volumen Más alto Más bajo Por así decirlo Más intensa O más Digamos Más neutra Pero no hay Mensaje Sin emoción No hay Digamos que hay Una doble vía De hecho Lo podemos notar Cuando Escuchamos a un actor Que realmente Sabes Está Digamos Lo que llamamos Metido en el papel ¿Vale? Y nos creemos La historia ¿Vale? Ahí hay una conjunción Entre sus emociones Y su voz Cuando escuchamos A un actor Como sobreactuado ¿Vale? O que no nos llega Es que hay algo Que no está casando Una falta de Alineamiento Entre la voz Y la emoción Que debería Claro Entonces Uno Yo propongo Al final del libro Una serie de rutinas Porque Es verdad Que no todo el mundo Tiene que trabajar Los mismos aspectos Tú por ejemplo Has mencionado Que hablas muy deprisa Pues A lo mejor En tu día a día Decir Vale Voy a respirar Voy a contar hasta dos Y voy a seguir ¿Sabes? Me cuesta Me cuesta Claro Entonces Cuesta porque Mucho automatismo Porque lo hemos hecho Siempre así Pero eso no quiere decir Que uno pueda Ir Digamos Metiendo cosas En su rutina Por ejemplo Hay gente que no bebe Absolutamente nada En todo el día Y yo me he encontrado Con maestros A los que les he tenido Que decir Bueno Digo Decirle a los alumnos Que en el cambio de clase Te recuerden Que tienes que beber agua Y entonces Los niños Profe Que tienes que beber agua Y te quiero decir Nos podemos ir ayudando De rutinas En el día a día Por ejemplo Yo siempre digo Que además Cantar O leer en voz alta O imitar voces Es la mejor gimnasia Para mantener La voz sana O sea Y no te estoy hablando De cantar profesionalmente Te estoy hablando De cantar en el coche O cantar en la ducha O tararear Haciendo alguno De los ejercicios Que propongo En el libro ¿Sabes? Haciendo ¿Sabes? O sea Eso lo hago mucho Cuando estoy solo Por suerte Claro Entonces Son pequeñas cosas Que nos mantienen En el círculo Virtuoso Entonces todo a la vez Obviamente no lo podemos hacer Porque ya sabemos Que los cambios ¿Sabes? Si uno coge y dice Voy a cambiarlo todo Tu cerebro Se va a poner en alerta Y va a decir Pues va a ser que no Te vas a quedar Donde estás ¿Sabes? Sí Entonces Es importante eso Que uno observe Qué aspectos ¿No? Porque habrá gente Que es un poco Corregir su gesto vocal Hay gente que es Trabajar más su cuerpo Entrar en conciencia Con su cuerpo Y con sus emociones Hay personas que a lo mejor Necesitan trabajar Sobre Sobre los discursos Sobre cómo entregan Los mensajes Y entonces al final Es ir cogiendo Bueno Pues esta semana Voy a centrarme Voy a concentrarme En esto Ya te digo Tenemos muchas herramientas Tenemos aplicaciones móviles Que nos permiten ver El volumen medio Que estamos gastando En una conversación A lo mejor Leyendo en voz alta Tenemos también aplicaciones Que nos sirven Un poco Para trabajar La respiración Poniendo Inspiro En cuatro Expiro En ocho Tenemos ejercicios Pues Por ejemplo Ahora Que son muy seguros Y están científicamente Comprobados De resistencia En el agua ¿Vale? O sea Es decir Soplar Y hacer una sirena Por ejemplo O cantar una canción ¿Cuánto aguantas? No Y cantar una canción ¿Sabes? Por ejemplo ¿Sabes? Entonces Cuando hacemos Este tipo de ejercicios Lo que conseguimos Es Que digamos El aire Y las cuerdas vocales Funcionen en equilibrio Entonces Poco a poco Vamos restableciendo Este tipo de Cuestiones Y bueno Hay más cosas Que se pueden trabajar Pero También utilizar Nuestro día a día Si tenemos un niño pequeño Pues contarle un cuento Haciendo voces O exagerando la expresión O Me explico ¿No? O sea Si nos lo tomamos Un poco como un juego Con la voz ¿Vale? Va a ser como más Más fácil Poder Habituarnos A A esa conciencia De nuestra voz Y a ese Poner en forma Nuestra voz Y ponerla guapa Antes de De salir de casa ¿No? Me gusta mucho El término ese De ponerla guapa Antes de salir de casa ¿No? Porque Como dices tú Uno se peina Se maquillan a mujeres Etcétera Pero la voz La verdad que No sé Si tendré que empezar A hacer un poco De gárgaras Antes de salir Sí Sí A ver Y además Tiene que ser Como en Yo tengo alumnos Que dicen No bueno Yo ya voy en el coche Y ya la gente Me va mirando ¿No? O sea Es como Es aprovechar Los momentos De Bueno En que Sí que podemos Ir haciendo cosas ¿No? Porque Si hay una buena motivación Dejan de haber excusas ¿No? Si Si uno intenta ¿No? Voy a reservarme 15 minutos al día Para dedicarle a esto Y tal Tiene que ser Muy Muy Kaizen ¿No? Muy Un minuto Empezar con un minuto Sortear nuestra amígdala Para ir poniéndolo En 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 nuestro cerebro Y al final Que se convierta En En un hábito Sí que es verdad Que Que cuando Uno tiene la confianza Y de hecho Tengo alumnos Periodistas Y locutores Que me han dicho Es que para mí La voz era una especie De caja negra Y ahora Cuando me voy al estudio Tengo la tranquilidad De que mi voz Va a responder ¿Sabes? Entonces Esa tranquilidad Y esa seguridad De que la voz Va a responder Ya te digo Da mucha ¿Sabes? Da muchas tablas Da Trapaz ¿Sabes? Y te permite Centrarte Sin ¿Sabes? Sin tener esas interferencias Que al final Hacen que tu desempeño Este un poco ¿Sabes? Ahí Cohibido Por así decirlo Un poco Volviendo a lo que decíamos Antes De usar la voz Como una herramienta Para empezar Un círculo Virtuoso Es decir Todos sabemos Que los nervios Afectan la forma En la que hablamos Y el tono de voz Pero podemos usar La voz Para controlar Los nervios ¿No? Sí Sí A ver La tortilla Claro Realmente Realmente Mira Los nervios No son No son más que un síntoma De adaptación De que hay una situación nueva Que no se sabe muy bien Cómo gestionar Si tú tienes los recursos Y pues sabes controlar Tu respiración Tienes confianza En la voz Esos nervios Desaparecen O sea Desaparecen En el sentido Bueno Puedes tener un poco Allí De Aguilla Que digo yo Vale Pero Pero no es Quiero salir corriendo Sabes Va a venir un oso De hecho Una de las cosas Que se recomienda Es Antes de salir A un estrado A una conferencia Y demás Es beber un vaso de agua Porque es una manera De decirle a tu cerebro Que si tienes tiempo Para beber un vaso de agua No va a venir un león A comerte Y eso es Eso es la parte Que también se trabaja En esa puesta de escena O sea Si tú Lo que Lo que vas a decir Estás convencido De lo que vas a decir Tienes Tienes La seguridad De que tu voz Va a responder Y Y lo entregas Con Sabes Con honestidad Por así decirlo Vale Las otras personas Lo van Lo van a recibir así Y Y es importante Y tu mensaje llega Llega mucho más Mucho mejor Mucho más claro Más eficiente Bueno Siempre Siempre hablamos De que estamos En la era de la comunicación Cada vez tenemos Más medios Y formas De comunicarnos Pero claro Si no trabajamos Las principales herramientas Que son Que es la voz De la comunicación Mal vamos Y Y Y yo creo Que hay Muy poca Como decía antes Muy poca literatura Al respecto Creo que El libro Que hicimos juntos No Salió muy bien Todavía Tenía que tener Mucho más recorrido Porque igual También salió Un momento Medio extraño Después le vino La pandemia Con lo cual Quedó medio tapado El libro Pero bueno A ver si con este podcast Podemos Recuperar un poco La importancia Que tiene la voz Justamente Para todo tipo De profesionales Este es un chat Donde hablamos De profesiones Y de Y de empresas Y creo que No está suficientemente Tomado este tema Yo creo que En un MBA Debería tener Por lo menos Una clase de voz Sí Sí A ver No solo en eso En las carreras De magisterio En las carreras De abogados De derecho Y de Sabes Los médicos Incluso Deberían de tener Una serie De recursos vocales Porque hacen Un uso muy intensivo De la voz Y con lo que decías De la literatura Yo lo que me he encontrado ¿Vale? Cuando Pues eso A la hora de diseñar Las formaciones Y un poco La motivación De hacer el libro ¿No? De decir Bueno Toda esta experiencia Todo esto Que he ido Sabes Absorbiendo De un lado De otro Es que Si el libro Está escrito Por Digamos Personal médico Tipo Logopedas O Torrinos Están centrados Demasiado En como La anatomía Y la voz Y el funcionamiento Y el Sabes Y claro A veces Eso es O sea Cómo entregas La información Es importante Porque sí que es verdad Que tienes que saber Un poco Cómo funciona Pero sobre todo Tienes que saber Cómo ejercitarlo Y luego Por otro lado Hay libros De comunicación Lo que decías tú Que es como La voz es muy importante Siguiente capítulo ¿Sabes? ¿Sabes? Pero no Es como mejorar Tu tono de voz Cómo mejorar Tu Entonces Claro Se centran un poco En cómo Sabes Cómo elaborar El mensaje Qué tipo de mensajes Cómo entregarlo Por así decirlo Entonces ¿Qué pasa? Yo me di cuenta De que todo era importante De que Incluso hay gente Pues que también hay libros De De cómo liberar la voz Con un trabajo más emocional Como más ¿Sabes? Como Más Más de conciencia corporal ¿Sabes? Y Y todo es importante O sea La conciencia corporal Es importante El saber Cómo se usa la voz Es importante El cómo entregas Las La información Es importante El lenguaje no verbal La proxémica Es decir Que utilices Un volumen de voz Acorde a la situación Que estás viviendo No tiene sentido Que estés hablando Con un amigo Íntimo A voces ¿Sabes? O sea Y no tiene sentido Tampoco que estés En una sala De conferencias Y estés hablando Para el cuello De la camisa Tenemos que saber Ajustar Pues esos parámetros Del sonido Que en el libro Explico muy bien ¿No? Conocer Cómo se construye Ese gesto vocal Pues con La postura Con la respiración Con la emisión La resonancia Qué podemos hacer En cada plano Todo ese tipo De cosas Que son cosas Concretas Que son ejercicios Concretos Que son Cosas aplicables En el día a día Yo entendí Que era importante Que existiera Una publicación Así ¿Sabes? O sea No solo A modo de curso Que obviamente En los cursos Pues das ese feedback Individual A cada persona Le dices Mira tú esto Tú esto Tú esto Sino Sino que también Como herramienta De divulgación Y de Y de que se tome Conciencia Que Que si se previenen O se da ese tipo De formación O en las carreras O en las escuelas O ya como una formación Continua En las empresas Eso va a redundar En la productividad De 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 las mismas ¿Sabes? Tener gente Que Que se comunica Sin rodeos De manera directa De manera Emocionalmente ¿Sabes? Que no se ponen nerviosos Cuando te van a decir algo Sino que te dicen Pues lo que piensan Porque tienen Conocen su sitio Y saben hasta dónde Pueden llegar Emocionalmente Tranquilos Es importante ¿Cuántas? Yo a veces lo pienso ¿Cuántas oportunidades Se han perdido? Muchísimas Porque alguien llega Totalmente cohibido Así ¿Sabes? Y tiene una idea Maravillosa ¿Sabes? Algo maravilloso Que ofrecer Pero claro No genera la confianza O la tranquilidad O la seguridad Con su actitud O con su voz Entonces Es súper importante Sí Por eso te decía yo Digamos Todo en el tema De emprendeduría Etcétera Que se habla tanto Del elevator pitch Que tienes 30 segundos Para expresar tu idea Todos te hablan Cómo plantearla Pero no escuché A nadie Que hable Del tono de voz Que tienes que utilizar Para intentar convencer O dar más seguridad O lo que fuera Es un tema Que la gente Lo tiene olvidado Y yo creo Que es esencial Pero bueno Yo con el elevator pitch Vale Yo creo Que lo que Se tiene que notar Es O sea No se tiene que notar Que es un elevator pitch Vale Es como Es ser muy Muy Entonces La gente dice Vale Elevator pitch Pac Vale Y entonces Te enchufa en el minuto Toda la información Sin esperar La respuesta De la persona Que tienes delante Y entonces Claro Nos perdemos Que parte Del potencial Del elevator pitch Es que la otra persona Piense en lo que Se le está diciendo Si estás Y no le dejas Tiempo físico O sea De que tú respiras De que la otra O sea Que miras a la otra persona Que le Como Estabes buscando Esa comunicación No verbal Y demás Para poder seguir Es como diciendo Pues mira chico Pues ponlo en el perfil Del twitter Y ya está No hace falta O en el perfil Del linkedin O sea Hay que entregarlo Con cariño O sea Si es algo Que tú quieres hacer Y que lo haces de corazón O que es importante Para ti Por la razón que sea Tienes que ser consciente En que la manera De entrega Es importante ¿Sabes? Es Y en esa manera En esa entrega Hay otra persona De otro lado No es Te enchufo Lo que No es tu monólogo De un minuto Sino que No deja de ser Un diálogo Aunque tú hagas La parte principal ¿No? Sí Mira yo hago En las formaciones Hago varios ejercicios De construcción De ¿Sabes? De mensajes ¿No? Y es curioso Que les doy un minuto ¿Sabes? O sea Me tienes que contar Algo De Con esta estructura De pasado Presente Futuro Pero tiene que ser En un minuto Entonces ¿Qué sucede? Que la gente Se da cuenta Que puede construir Un mensaje Bien construido ¿Vale? Que llegue a los demás Sin necesidad De acelerarse Sin necesidad De atropellarse Y en un minuto Que tiene Que tiene su Su técnica Pero si lo consigues Hacer en un minuto ¿Vale? Después vas a poder Desarrollarlo Porque a lo mejor Un minuto Es La entrada En una conferencia O El inicio De Entonces Si trabajas Como con esa presión Si Si trabajas Con esa presión Es como Después ya Uno se siente Mucho más Más tranquilo ¿No? Es 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 muy interesante ¿Sabes? El hecho De De ver Como Como las personas Descubriendo esta serie De recursos Se transforman O sea Se transforman Es Y en formaciones Que he hecho Es Ha sido como No llegaba Al final de la semana Con la voz Pues Profesores de educación física ¿Sabes? Entrenadores Y dice Y ahora llego ¿No? Entonces Es 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 apasionante O sea Es Y además Como cada voz Es Tan diferente ¿Sabes? Es como un estímulo Constante De Yo digo En mi disco duro Mi deformación Profesional ¿No? Que 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 digo Mira Este Haciendo esto A lo mejor ¿Sabes? O sea Soy capaz De Como de dar Las consignas Para 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 Que Empiece a girar Al Círculo Virtuoso ¿No? Las personas Y es Un placer ¿Sabes? O sea Estar contigo En el Me imagino Que en eso Tu trabajo Es envidiable Porque cuando 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 Esos cambios En las personas Tiene que ser Muy Muy satisfactorio Y a nivel De autoestima También O sea El construir El instrumento O sea El ver Que la persona Se siente competente De repente Es como Que se quita Una mochila Emocional De ¿Sabes? De muchos kilos ¿No? Y de repente Es como Se empiezan A mover De otra manera Se empiezan ¿Sabes? A dirigir A los demás De otra manera Y es como Es muy bonito Hay que preguntarse Cuanto del miedo Que la gente Tiene a hablar En público Depende De su tono De voz O de su forma De expresarse ¿No? Porque siempre se habla De que hablar En público Es una de las cosas Más temidas Por la gente Pero al final No se indaga bien ¿Por qué? Y una de las Supongo que En buena medida No sé si hay algún tipo De estadística al respecto Pero en buena medida Se debe A que La gente O no le gusta La voz que tiene O piensa Que no la puede cambiar O no la sabe utilizar Y eso debe También dar un poco De miedo Supongo Sí Mira yo Lo que pienso Es Yo hay otro ejercicio Que propongo Es que la gente Se grabe Un minuto al día Durante una semana En diferentes momentos Del día Para que escuche Su voz Contando lo que sea En un audio Del móvil ¿Sabes? Es que tenemos Las herramientas Para poder Hacer este tipo De ejercicios ¿No? Y lo que pasa Es que La gente Ahora ya porque Estamos muy acostumbrados A los audios Del WhatsApp ¿Vale? Pero Realmente Cuando una persona Se escucha grabada Está recibiendo su voz Solo por la vía aérea Sin embargo Cuando habla La está recibiendo Por la vía aérea Pero también Por la vía ósea Las ondas sonoras ¿Vale? Impactan en nuestro Nuestro sistema óseo Y entonces La manera en que nosotros Percibimos nuestra voz Es como distorsionada Entonces realmente La voz Por eso nadie Nadie se identifica Del todo con la voz grabada Claro ¿Sabes? Con la voz grabada Es verdad Que la voz en directo Tiene más armónicos Y que Por el tema de los micros Y luego los altavoces Y demás Pero sobre todo Es que uno Escucha su voz grabada Y dice Esa es mi voz Y nos habrá ¿Sabes? La gente que nos escuche Entonces Sí Esa es la voz Que entregas tú Eso es como Te perciben los demás Entonces cuando dicen ¡Ay! ¡Qué horror! Vale Pues no te quedes solo En qué horror ¿Sabes? Intenta analizar ¿No? Claro O sea Intenta analizar Vale Pero es porque Hablas muy deprisa Porque Porque te trabas En alguna palabra Porque Suenas Pues eso es lo que decías tú Como muy de pito Le faltan armónicos Hay muchas cosas Que se pueden ir viendo Y se pueden ir trabajando Y ese feedback Que nos dan las grabaciones Hoy en día Es maravilloso Porque Ha puesto A disposición De muchísimo De todo el mundo Prácticamente Esa posibilidad De mejora constante Es más Si tú te grabas Un día Y a las Haces una pauta De entrenamiento vocal Y te grabas A lo mejor Al cabo de un mes Igual hasta notas La diferencia tú O sea Objetivamente De decir Ahora suena Que estoy hablando Más pausado Ahora Ahora se me oye Y se me entiende Mejor la letra O ahora Soy capaz De modular más la voz Y utilizar más frecuencias Y ese tipo de cosas Son bastante objetivas No es No es como me suena Sino que realmente Es algo que Como dices tú Aparte se puede medir Fácilmente Con la cantidad De aplicaciones Que hay hoy en día Disponibles en los teléfonos Bueno Isabel Esto podría Podríamos estar Horas y horas Y no descarto Volver a Volver a hacer Otro podcast Sobre el tema A los que nos estén Escuchando Que tengan conciencia De que la voz Sí que importa Y que hay muchos ejercicios Que tanto en el libro Que estén O en el blog De Isabel Lo podéis consultar Y bueno Muchas gracias A ti Y nos veremos En la próxima edición De charlas Sobre profesiones Empresas Muchas gracias Muy bien Sergio Un placer Y deseando A ver si nos podemos Reencontrar En persona También Y abrazarnos Que no sé cuánto Tardará en esto Sin mascarillas Y pudiendo Darse un abrazo Sí Muy bien Un abrazo Hasta luego Que vayamos bien Un abrazo